Era una tarde, noche de carnaval Era una tarde muy triste cuando yo me enamoré Conocí a mi linda virgen y yo le empecé a decir Cositas muy bonitas, bonitas de corazón Abracé su alma a su cuerpo y yo la empecé a besar Diciendo muy bonito, yo soy tuya nada más Qué momento tan feliz que nunca voy a olvidar Son recuerdos que me quedan de mi noche el carnaval Era una tarde, noche de carnaval Era una tarde muy triste cuando yo me enamoré Conocí a mi linda virgen y yo le empecé a decir Cositas muy bonitas, bonitas de corazón Abracé su alma a su cuerpo y yo la empecé a besar Diciendo muy bonito, yo soy tuya nada más Qué momento tan feliz que nunca voy a olvidar Son recuerdos que me quedan de mi noche el carnaval Son recuerdos que me quedan de mi noche el carnaval Son recuerdos que me quedan de mi noche el carnaval Son recuerdos que me quedan...